Muy buenas pintores, en este vídeo te voy a enseñar cómo pintar un marín especial usando el método del miniaturista, pero lo voy a cambiar un poquito para darle mi toque. Imprimo la figura con tres finas capas de empronación negra de Vallejo. Voy a usar la nueva tinta blanca de Game Color y añado Spanish Water para diluirla. El aerógrafo que voy a usar va a ser el Gialde Infinity. La aguja va a ser 0,4 y así puedes ver que se puede hacer grandes trabajos con este tamaño de aguja. La presión en todo el vídeo va a ser 1 con chavares. El método del miniaturista es iluminar la figura según formas geométricas, es decir, la rodilla es una esfera y se ilumina la parte de arriba, la pierna es un cilindro y se ilumina a la mitad dejando los lados más oscuros, y así sucesivamente. Cuando me explicó su método, me dijo que era aplicar la luz genital, es decir, poner las luces donde él quiere. Así es Juan, el miniaturista. En mi segundo canal, Giralde Recap, que te recomiendo que me sigas, puedes ver un vídeo donde explica su método, y nos ves a los dos pintando un marín espacial, muy chulo. En la descripción de este vídeo te dejo el link a ese vídeo. Teniendo esto claro, la iluminación está extraña, pues voy aplicando luces e intentando dejar zonas muy oscuras para buscar el contraste. Es muy importante insistir bastante. Tienes que conseguir un blanco puro. Por cierto, el aero que estoy usando está de promoción este mes. En la descripción de este vídeo te dejo el link a la oferta. Échale un ojo, ya que vienen unos regalitos a comprar el tarógrafo. Muy chulos. Y la iluminación ya está terminada. Y ahora viene la magia. Voy a aplicar un filtro al trabajo de iluminación que hice antes. Juan usa tintas, pero yo voy a usar una express, el verde serpiente. Lo diluyo con agua y cambio la sketching cap a una más larga, ya que en este paso tienes que aplicar un filtro por todo. Y la distancia entre la figura y el aerógrafo tiene que ser mayor. Las Express Color que desarrollé para Vallejo las puedes aplicar a pincel y con el aero. Es una pintura muy versátil, que te recomiendo que la pruebes. Y como ya sabes, estas pinturas las puedes conseguir en España en las tiendas Goblin Trader y en Canadá en la tienda Sandwork Hobbies. En la descripción de este vídeo tienes los links. Un dato muy importante en este paso es que tienes que aplicar capas muy finas. Fíjate qué chulo queda. Las partes que no son armadura las pinto de negro. Un cambio que hice del método del miniaturista, en vez de usar óleos como hace él para perfilar todos los huecos, uso una mezcla de Express con pintura normal. Las Express nivela muy bien y fluyen genial, así que para pintar ranuras van perfectas. Y ya no te hace falta usar óleos para pintar ranuras. Ponemos un poco de pintura y fíjate cómo fluye. Como puedes ver, queda genial y es súper rápido. Para iluminar la armadura voy a usar el sistema que hice para Vallejo, el BSL. Base, sombra y luz. Uso el verde jade para perfilar las aristas. Un truquillo es añadir un poquito de agua para que así la pintura fluya mucho mejor. Y también muy importante, usar un pincel bueno. Yo en este caso estoy usando el pincel 00 de la serie S de Artis Opus. Estos pinceles van muy bien para perfilar. Y ya sabes que si vives en España, estos pinceles los puedes conseguir en la tienda Racing Colors. La siguiente iluminación usa el verde maligno y vuelo perfilar las aristas. La verdad que es un proceso bastante relajante y muy fácil. Es solo perfilar las aristas. La siguiente iluminación usa el verde maligno y vuelo perfilar las aristas. La siguiente iluminación usa el verde maligno y vuelo perfilar las aristas. Por último, con verde espectral aplico una última iluminación, pero solo en zonas pequeñitas. Es para marcar un poquito más la luz extrema. La siguiente iluminación usa el verde maligno y vuelo perfilar las aristas. La siguiente iluminación usa el verde maligno y vuelo perfilar las aristas. Y la armadura ya estaría terminada. Si te ha gustado esta joyita te recuerdo que en la tienda online de Harden Steenbeek hay una oferta que te incluye una aguja extra, una boquilla, tres vídeos exclusivos y entrarás en el sorteo de una versión dorada de mi aerógrafo y una clase online conmigo. Esta oferta dura hasta final de mes de diciembre de 2022. Una vez terminado este mes, yo se acabó la oferta. En la descripción de este vídeo te dejo el link en la tienda. Así que no te pierdas esta oportunidad única, única. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo.